muy buenos días la receta de hoy es chicken alfredo super fácil para esta receta vamos a cortar unas 5 o 4 pechugas de pollo en cubitos vamos a necesitar media cucharadita de orégano media cucharadita de basil media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra y vamos a empezar vamos a poner hervir agua para nuestra pasta en otro sartén vamos a cocinar una cucharadita de aceite con dos cucharaditas de mantequilla agregamos nuestro pollo en cubitos y agregamos la pimienta en la sal el orégano y el beisole y vamos a adorar esto muy bien ahora vamos a poner a cocinar nuestra paz mientras se está dorando nuestro se cocino nuestro pollo y vamos a a separar para nuestra salsa en el mismo sartén vamos a poner dos cucharaditas de harina con dos cucharaditas de mantequilla son dos cucharaditas de mantequilla dos de harina la mezcla te tiene que quedar así revolvemos muy bien ahora vamos a agregar dos tazas de leche a la mezcla que hicimos se cocino nuestra ya que mezclamos muy bien nuestra leche vamos a agregar un cuartito de queso parmesano vamos a agregar media cucharadita de orégano media cucharadita de basil media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra y vamos a mezclar muy bien por último vamos a agregar media cucharadita de ajo en polvo y vamos a mezclar muy bien todo escurrimos nuestra paz agregamos el pollo a la mezcla revolvemos muy bien y ahora vamos a agregar la pasta mezclamos y quedó nuestro pollo listo y así quedó nuestro pollo queda riquísimo ya nomás ponemos un poquitín más de parmesano por encima y esto queda riquísimo háganlo queda súper sabroso